Un niño reparte botellas de Coca-Cola a su vecino, a su madre, a la dependienta de una tienda, incluso hasta el mismísimo Papá Noel. La Navidad es época de compartir. Coca-Cola ha querido premiar a esos ayudantes anónimos que hacen posible que todo salga bien con un spot navideño lleno de altruismo y buenos propósitos. En concreto, la campaña de este año lo que trata es de hacer un pequeño guiño y un homenaje a toda esa gente que hace posible que esos momentos de la Navidad, en los que disfrutamos muchísimo con nuestras familias y con nuestros amigos, todos esos momentos de celebración especiales ocurren porque siempre hay alguien por detrás con la logística que está haciendo que todo eso suceda. El spot se enmarca dentro de la campaña global de la compañía Siente el Sabor y ha sido realizado por la agencia española Señora Rasmor. Lo que hay detrás es que compartimos exactamente los mismos valores. O sea, los valores de la Navidad, de esos momentos de unión en los que la familia se reúne a pasarlo bien, a ser felices y a celebrar, son exactamente los mismos valores que nosotros tenemos con la marca Coca-Cola. Coincidiendo con la presentación de la campaña, la marca ha dado a conocer la gira del voluntariado. Una iniciativa solidaria para difundir entre la sociedad la importante labor de los cerca de cuatro millones de voluntarios que hay en España. Lo que necesitamos es llegar a la sociedad para decirle que cualquier persona puede hacer voluntariado. Nosotros nos dedicamos a sensibilizar y a concienciar. Bilbao, Madrid, Salamanca, Sevilla y Valencia son las ciudades de la gira. Un total de siete grupos se encargarán de aportar su música a la causa. Toda la recaudación irá destinada a la plataforma del voluntariado. Para nosotros es un gran honor, sobre todo porque, bueno, nosotros además como artistas acostumbramos a hacer varias cositas solidarias al cabo del año. Por lástima no se puede hacer todo por tiempo, ¿no? Pero es un gran honor que hayan contado con nosotros para esta gira del voluntariado de Coca-Cola. Y cuando salen proyectos estos tan interesantes, solidarios y, bueno, y además, solidarios y además bonitos, ¿no? Porque, bueno, tenemos compañeros dentro de los amigos, dentro de la gente que tocamos y tal. Tiene que ver con la música, tiene que ver con la solidaridad. Eso siempre es un gustazo, la verdad. Yo lo hago encantado. Nosotros tenemos que llegar a la sociedad a través de múltiples mensajes y, cómo no, a través de la música. Yo creo que puede ser una metodología muy importante para poder llegar a la sociedad. Y es que la música puede ser el mejor vehículo de difusión de los valores del voluntariado.